Varedad Cyrano. No estamos quedando sin palabras. Este año Cyrano está increíble. Mira qué cantidad de fruta se ha dejado el potencial de calibre que tiene eso. Hablamos de piezas de triple A, 4A. A principios del mes de junio. Ahora estamos al 16 de junio. Ha pasado, pero aguanta todavía en el árbol. Cyrano no es autofértil. Se poliniza con fuego. Primero se recolecta fuego y luego se recolecta Cyrano. Pero aquí nunca falla. Hay algún productor que lo tiene plantado junto con la variedad de fuego. Dos filas de fuego y dos filas de Cyrano. Y anda de maravilla. Qué carga tiene y qué color. Increíble. Ha sido este año un espectáculo la variedad de Cyrano. Albaricoque rojo. Buenísimo de comer. Con grande potencial de carga y de calibre. Con grande potencial de carga y de calibre. Con grande potencial. Ya está. Te lo veían de grita.